Vamos a dividir la pantalla en prácticamente tres secciones para entender cómo funciona. En la parte superior tenemos la barra de botones, digámoslo así, la barra de herramientas. Aquí es para poder convocar todas las funciones prácticamente de la plataforma de operaciones de MetaTrader. Que les decía yo hace un momento, es una plataforma de operaciones, no es solamente una plataforma de gráficos, sino que es también para tres funciones en total, la primera es la más usada para evaluar gráficos, la segunda función es para comunicarte con el broker, decíamos que es bidireccional el flujo de información de la plataforma, el broker te envía su información que son los precios y a la vez tú le envías información que son tus órdenes. Y la tercera función que tienes es para conectar la plataforma para que el fit de precios que el broker te dé, lo puedas lanzar a otro programa que pueda tener la capacidad de recibir fits de precios externos. Entonces, son básicamente las tres funciones que tiene MetaTrader. Arriba de esta función decíamos, todas las funciones se pueden convocar con estos botones, pero hay una forma adicional para convocar las funciones, que es precisamente la parte superior, la barra de menús, la barra de los menús de funciones de MetaTrader. Desde ahí todas las funciones absolutamente se pueden llamar, se pueden convocar. Entonces, si alguien ahí en el chat, cuando vean que alguien pregunta por qué no se puede ver el video, si le puede contestar, tienes que darle play al video Leo Faez para que puedas estar viendo el video. Les decía yo, desde esta barra, en la zona de esta naranja que tengo, desde la barra de menús, puedes convocar también todas las funciones. Entonces, si hay alguna función que tú no ocupas mucho, lo recomendable es que la quites de la sección de botones para que te quede lo más pequeña posible, lo ideal es tenerla en un renglón o dos renglones cuando mucho. Y muchísimas gracias a la gente que me está ayudando a hacer el soporte técnico. Y dejar solamente las cosas que sí usas rutinariamente para poder optimizar el espacio. Después, abajo de esto, viene la parte de trabajo, donde realmente voy a estar ejerciendo el uso de la plataforma. Y esta corre, para ser así muy meticulosos, corre hasta este punto. Todo esto es el área de trabajo, todo esto es lo que voy a utilizar para poder ver gráficos y para poder hacer cosas. Y más abajo de eso, viene una última sección, que es el área que se utiliza para tener información. Es, digamos, la barra de información. Y es justamente esta última barra, donde, entre otras cosas, puedo tener la información de si estoy conectado y si estoy recibiendo información. Básicamente, esto es lo que tienes, como podrías dividir la plataforma de operación de MetaTrader. Una de las cosas que me gusta de MetaTrader, aparte de que es muy ligera, puedo yo tener varias plataformas de MetaTrader abiertas en mi computador. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo varios monitores, puedo optar por abrir dos plataformas de MetaTrader al mismo tiempo. Tengo que instalar dos veces la plataforma. Tienes que cambiarle el nombre a cada distinta instalación y lo puedes hacer este uso. También puedes correr la plataforma de MetaTrader de forma, digamos, portátil. Te voy a, déjame quitar aquí los colorcitos estos. Te voy a mostrar lo que es la pantalla. Te voy a mostrar en la pantalla el menú de MetaTrader, el menú de archivos de MetaTrader. Normalmente, se coloca en el menú de archivos de programa. Y bueno, pues dependiendo, esta es la versión de Wanda o es la terminal de Wanda. Y por eso le pone Wanda MetaTrader al programa. Si yo quisiera instalar otro, podría poner Wanda 2, por ejemplo. Y si yo, una vez instalado el MetaTrader, copio este directorio completo y lo pego en una USB, corriendo el programa terminal, este de aquí, el que es aplicación, terminal, porque fíjate que tengo terminal que es un ícono, terminal que es una interrogante, interrogante, el que dice terminal, aplicación, el que tiene estas dos ventanitas azules. Si le doy doble clic desde mi USB, puedo correr esa aplicación de manera portátil. Y eso es muy útil, que por lo menos si tienes una USB de cierta capacidad, lo copies, ese menú lo pegues. Entonces, para si tienes una emergencia, puedas tú salir corriendo a otro lugar, buscar otra computadora, meterle esa USB, correr el MetaTrader desde ahí, y puedas seguir trabajando. Yo cuando descubrí ese truco, se me hizo lo que le faltaba, digamos, a MetaTrader, que es la portabilidad, poder funcionar en cualquier otro lado. Si te vas de viaje y quieres utilizar tu MetaTrader, este, desde, no sé, la laptop, que normalmente no usas para operar, así lo puedes hacer, y lo puedes hacer muy rápido, sin tener que estar teniendo la plataforma instalada en la laptop, o inclusive desde la computadora, el hotel, por ejemplo, podría estarlo haciendo, podría ser una alternativa. Estoy dándote ideas al azar. Para mí, la función más práctica que me parece es la de tener el respaldo de algo, donde yo pueda llevarme el MetaTrader con, por lo menos, los acomodos de pantalla que a mí me gusten, o que yo utilizo rutinariamente, para poder, pues, mantener la actividad lo más rápido posible. Entonces, ese es el otro truco. Por cierto, ya que estamos aquí, cuando tú te bajas un, 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 bueno, vamos por orden, esta ahorita la voy a volver a ver, para enseñarles cómo instalar los estudios y los Expert Advisors, pero, por lo pronto, este, esto es donde se encuentra el programa. Después también vamos a ver otra cosa, que es donde puedes encontrar instalar tus programas o tus Expert Advisors, si utilizas una plataforma que estuvo instalada en el archivo, en el directorio de archivos de programa, y no en el de raíz del disco C. A mí me parece que si tienes Windows Vista, lo mejor que puedes hacer es instalar tu plataforma fuera del directorio de archivos de programa, y mejor instalarlo en el directorio de raíz, o en algún otro directorio fuera de ese de archivos de programa, porque, cuando lo instalas, en el menú de, en el directorio de archivos de programa, te separa las cosas, crea una copia virtual, digamos, de los indicadores, y todo lo que estás utilizando, que no tiene que ver con el paquete de origen, en una cosa que se llama Virtual Store, y ahí, a veces es medio complicado encontrarlo para los que no usan mucho a Windows, o no le saben mucho a las tripas de Windows, pero bueno, regresando al tema de la plataforma, todas estas ventanas que vienen de origen, yo he visto gente que utiliza eternamente esto, y jamás le da un solo clic a estas partes, y me pregunto yo, ¿y para qué lo tienes entonces puesto? es que se pueden quitar, claro que sí, todo esto se puede mover, igual que, puedes tú mover, las partes, del menú de botones, y lo puedes dejar, como una ventana adicional, por ejemplo, para ocupar este espacio, de la pantalla, que es una buena solución, si tú estás, utilizando, MetaTrader, en un lugar, donde hay una pantalla muy chiquita, esta resolución, que estás viendo, por cierto, es de 800 por 600, porque es la que permite, una fluidez mejor de los datos, al menos para mi computadora, y, yo utilizo, monitores mucho más grandes, y utilizo dos monitores, en esta máquina, y tengo todos dos en otra, pero bueno, lo que quiero decir es, pero podría llegar a utilizar, una pantalla tan chiquita, por ejemplo, si tú estás utilizando, una Minilab, por ahí alguien, si le quiere ayudar a Josué, a que nos vea, este, si usted está viendo, una, la pantalla, en una, en una Minilab, usted, o una Netbook, les llaman, este, probablemente tenga, una pantalla pequeña, esta es una opción, ¿no? la de poder organizar, los menús, por ejemplo, el de los Timeframes, si quiere, fuera, fíjese que, para poder mover, los, distintas componentes, del menú, lo único que tiene que hacer es, tocarlos, en la orilla, punteada, que tiene, en el lado, izquierdo, y arrastrarlo, a otro lado, puedo ponerlo, en, digamos, en el mismo espacio, de, mi lado, eh, izquierdo, lo puedo poner, creo que en el derecho, también se puede poner, si ahí está, mire, lo puedo poner, en la parte inferior, en fin, yo puedo utilizar, todos los extremos, para repartir, mis botones, como yo prefiera, puedo también, quitarlos, no, por completo, por ejemplo, voy a deshacerme, del menú, de periodicidad, simplemente, lo saqué, de la barra de herramientas, lo voy a volver a hacer, con este otro menú, lo saco, y oprimo, el tachecito, para cerrar, esta mini ventana, que me queda flotante, esto se llama, ventana flotante, y dejo, de tenerlo ahí, si lo quiero volver a convocar, entonces, ahí si tengo que irme, a ver, a la barra de herramientas, por cierto, lo voy a explicar todo, con el idioma en inglés, porque es como, por default, antes te lo tenía, y yo me acostumbré, a utilizarlo así, pero, si usted lo pone en español, por la posición, se puede guiar, y es exactamente lo mismo, puede convocar, sus menús de herramientas, otra vez, se los pone, donde la última vez, que usted los dejó, y, de esta manera, los puede estar viendo, otra vez, a las herramientas, les decía, hace un rato, las he puesto, justamente, para que muestren, absolutamente, todos sus contenidos, pero también, se puede variar, la cantidad de elementos, que muestra, cada uno de ellos, y se los voy a mostrar, en un rato más, por acá dice, usa el demo, es gratis, si, perfecto, pero usar MetaTrader, que inversión mínima, piden para abrir una cuenta, para usar MetaTrader, hay brokers, la mayoría de los brokers, ya, este, te piden la misma inversión normal, hay algunos, que piden, porque lo ponen, como una ventaja adicional, y piden, un mínimo adicional, por ejemplo, si el mínimo, para abrir cuentas, es de 100 dólares, piden, no sé, este, 2000 dólares, por ponerte un caso, este, creo que por ejemplo, forex.com, era de los que hacían esa variación, no me creas, absolutamente nada, de lo que te estoy diciendo, en ese aspecto, ve directamente, con el broker, que te interese, y prueba, este, como se llama, o pregúntele, al soporte técnico, que tengan, para ver si hay, algún requerimiento, pero normalmente, ya casi nadie, está exigiendo, nada adicional, porque, de hecho, MetaTrader, y sobre todo, esta versión 4, fue una plataforma, que cada vez, más y más brokers, empezaron a tomar, cuando MetaTrader empezó, normalmente, los brokers, de Europa del Este, eran los únicos, que lo tenían, porque pues era el vecino de ellos, MetaTrader, es una compañía, de Chipre, después de, de un tiempo, y que empezó, a ser, digamos, pedida, por otros brokers, o bueno, los clientes, de otros brokers, empezaron a pedir, MetaTrader, empezaron a ofrecerlo, cada vez más y más brokers, hasta que ahora, ya prácticamente, es, digamos, la plataforma, por default, es la plataforma, que casi seguro, en todos los brokers, te encuentras, por eso, es que también, es muy útil, aprender a utilizar, MetaTrader, y por esa misma función, es un elemento, mínimo, de competitividad, en los brokers, broker, si no, broker, que no tiene, MetaTrader, broker, que se mete, se arriesga a perder clientes, entonces, realmente, no hay, este, mucho problema, que tú digas, bueno, y si yo quiero tener, una plataforma, de MetaTrader, este, con cuenta real, necesito tener, una gran cantidad de dinero, no, no, de hecho, es, este, una de las plataformas, más democráticas, por lo mismo, ¿no? regresando al, al tema, de, 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 lo que es, precisamente, esto, de, de las partes, de MetaTrader, lo mismo, que puedo hacer yo, con los botones, de cambiarlos de lugar, lo puedo hacer, con cualquiera otra parte, de la plataforma, por ejemplo, yo puedo sacar la terminal, y colocarla en otro lado, y ponerla al tamaño, que yo quiera, o ponerla, por ejemplo, afuera, en otra pantalla, y está trabajando la terminal, desde otra pantalla, perfectamente es posible, eso, eh, hacerlo con MetaTrader, si tú tienes más de un montón, puedes hacerlo perfectamente, puedes hacerlo con cualquiera de las partes, puedes estarlas teniendo, y convocándolas, y desconvocándolas, este, aquí por ejemplo, me la interpretó, como que la puse, como una extensión, de la parte inferior, eh, puedes, ampliarlas, y minimizarlas, lo que quiero, lo que quería no era hacer eso, si no, eh, sacarla del contexto este, ups, creo que, voy a tener que cerrar otras cosas, para poder, eh, hacerlo, pero en fin, vamos a ver, si ahora si ya me deja, es que aquí, como estoy trabajando, con un monitor muy chico, ahí está ya, puedo yo, colocarlo, de tantas maneras, como quieran, creo que esa, esa idea queda clara, hasta ahorita, hay alguna duda, en que se puede, eh, no vamos a recomendar brokers, mi estimada, Leo Faes, porque, el broker ideal, es el que se adapta, a tus necesidades, eh, yo lo que te recomiendo, es que uses un broker, eh, regulado, por un buen regulador, como los mejores son, el de Estados Unidos, la NFA de Estados Unidos, eh, el segundo mejor regulador, del mundo, me parece que es la FSA, del Reino Unido, porque hay muchas FSA, este, la Financial Service Authorities, que, creo que le acaban de cambiar el nombre, a la parte que regula los brokers, pero, vamos, la regulación británica, es la segunda, más exigente, la tercera, la de Japón, y después de ahí, ya empiezan a bajar, este, la confiabilidad, digamos, de sus centros reguladores, pero, yo si me abstendría, de estar recomendando brokers, eh, y, te diría, toma con suspicacia, las recomendaciones, que veas en el chat, si alguien te recomienda un broker, porque, pues, puede ser su experiencia, pero, eh, a lo mejor, no es el mejor para ti, no, yo, yo digo que el mejor, que, es el que te ofrece exactamente, lo que tú necesitas, y eso tiene que ver más, con el tamaño de contrato, mínimo que te dejan abrir, con el tamaño, en la velocidad de respuesta, con el soporte técnico, si es en tu idioma, no es en tu idioma, y con el regulador, sobre todo, no, es, y en los montos que te piden, para abrir cuenta, no, si eso coincide con tu realidad, es bueno para ti, ese broker, si no, no es bueno para ti, ese broker, retomando el tema, de la plataforma, eh, me parece que, otro de los puntos interesantes, que habría que estar, teniendo en cuenta, cuando hablamos de, de la plataforma, de MetaTrader, eh, aparte de que yo puedo mover las cosas, es que hay formas, de hacer esto, mucho más rápido, por ejemplo, si yo quiero abrir la terminal, puedo oprimir, control T, déjame poner que esto te diga, que botoncitos estoy, apretando, para que puedas estar, este, teniendo esa información, en la pantalla, ah, no me digas, a ver si puedo hacerlo así, este, si yo oprimo, ahí está, control T, abro la, la plataforma, la parte de, la terminal, si yo oprimo, por ejemplo, control M, no sé por qué, no me está dejando ver la terminal, pero ahorita la ponemos, ahí está, control M, no sé por qué, no me está, cachando la idea, de que estoy, oprimiendo control M, debe ser que, el programita este, que tengo abierto, tiene alguna función, con control M, pero bueno, con control M, puedes convocar, el Market Wash, que es, donde puedes ver los pares, que ahorita vamos a trabajar sobre él, si oprimo yo, este, por ejemplo, control D, puedo tener la ventana de datos, que es la que sirve, para poder tener, la información, de, cómo va, lo que está sucediendo, en cada una de las, velitas, o de los periodos, de mi gráfico, ya sea, lo directamente, que tiene que ver, con el precio, que aquí, por cierto, tú puedes ver, que tengo dos columnas, a lo mejor, tu metatrader, solo muestra una columna, si le das, botón contrario, te da la opción, last data, esto te deja fijo, cuando lo activas, te deja fijo, en la primera columna, la información, de, si te fijas, no cambia, es la información, de la vela actual, y, en la segunda columna, la información, de la vela, donde tengo mi mouse, de tal manera, que yo pueda hacer, las comparaciones, de manera muy fácil, por ejemplo, yo quiero saber, aquí abajo, tengo un indicador, que se llama CCI, el commodity channel index, si yo quiero ver, cuál es la diferencia, entre el nivel, que tenía el commodity channel index, en este nivel, y en este nivel, en vez de tener que andar, aprendiendo el numerito, y haciendo la comparación, simplemente me coloco, en el lugar, donde quiero comparar, y veo en la parte inferior, digo, ah mira, el que tengo, en el momento actual, es de menos 79, y el que tengo, donde tengo el mouse, es menos 88, y ahí puedo ver, mucho más rápidamente, cuál es la diferencia, de ellos, entonces ahí está, otro de los, de los trucos, que te pueden facilitar la vida, yo veo de repente, que hay mucha gente, que anda, haciendo, maniando mucho el mouse, para tratar de comparar, las cifras, y sobre todo, en aquellos niveles, donde tú dices, y ya realmente, por ejemplo, ya habrá roto el máximo, esta vela que tengo ahorita, habrá roto el máximo de esta, ah pues ahí lo puedo ver, el high que tengo, en esta parte lo voy a ver, el high que tengo, en esta vela, era de, 97,50, y el high que tengo actualmente, es de 97,44, entonces, pues todavía no lo rompe, si me explico, para eso te sirve, este data, window, la otra opción, si te fijas, también lo puedo convocar, con estos botoncitos, y si no tengo los botoncitos, te decía, también desde el menú, de herramientas, lo puedo buscar, tengo market watch, data window, el navigator, que ahorita vamos a ver, varios usos del navigator, pero te sirve, por ejemplo, para jalar, este, indicadores, de manera muy rápida, en vez de andarlos buscando, puedes estarlo, convocando solo, lo arrastras, lo sueltas, sobre el gráfico, que quieres utilizar, y te aparece automáticamente, y un truco adicional, yo puedo hacer, que los dos, si no quiero ocupar, ya me dejó las gráficas, muy chiquitas, yo quiero tener, esos dos indicadores, y que no me ocupen, espacio adicional, con botón contrario, voy a borrar, esta ventana de indicador, y sobre la del MACD, por ejemplo, voy a aplicar, el CCI, el commodity channel index, lo suelto aquí, y en la misma pantalla, voy a compartir, los datos, entonces, ahí tengo, el MACD, funcionando por un lado, y tengo, el CCI, funcionando de maneras, independientes, los dos, funcionan como, indicadores del precio, pero compartiendo, el mismo espacio, pero hay una función adicional, que puedo hacer yo, por ejemplo, puedo yo, este, casi todas las funciones, también las puedes convocar, con el botón contrario, ahorita lo que voy a hacer, es, voy a llamar, a mi lista de indicadores, con el menú contextual, que también lo puedo llamar, y ahorita vas a ver, te voy a dar una lista, de todos los, los, shortcuts, les llaman, los, botones de acceso rápido, pero, desde el botón contrario, lo puedo hacer, y, de alguna manera, puedo yo, por ejemplo, decir, sabes que, quítame el MACD, y déjame solo el CCI, y ahora, lo que voy a hacer, a continuación, es, estar, poniéndole un promedio móvil, imagínate que yo quiero tener, un promedio móvil, al CCI, porque mi técnica, si dice que debe ser, entonces, voy a ponerle, un botón, este, un botón, un promedio móvil, perdón, al CCI, lo que tengo que hacer, es, buscar, el promedio móvil, Moving Average, lo arrastro, y lo suelto, sobre el CCI, y ahí, le voy a decir, sabes que, pónmelo, y voy a decir, bueno, yo quiero un promedio, de 5, por ejemplo, simple, pero, en vez de aplicado, al Close Price, cuando no te dice, nada más que Close, si lo pongo, y lo arrastro, sobre esto, lo puedo también, este, sobre, acomodar, sobre el indicador, que tenía previamente, la ventana, si te fijas, y entonces, a la hora de que lo doy, eh, aceptar, lo que hace, es que me suaviza, el CCI, con un promedio móvil, del tipo que yo quiera, lo puedo aplicar, vale, puedo cambiar, las propiedades, a el MACD, puedes hacerlo, tratando de, este, oprimir el botón contrario, te pasas, a la ventana, de lista, de indicadores, y ahí, le das, eh, le puedes dar doble clic, al indicador que quieres, y ahí le puedes cambiar, por ejemplo, yo creo que sea, ahora, eh, sobesado linealmente, y ahí viene, cierra, y ahí me lo hace, suavizado, no, en fin, tienes todas, eh, las, eh, las cosas, LeoFaz, eh, ya comentamos, que hoy no vamos a hablar, sobre brokers, vale, eh, continuando con más, vámonos con, bueno, ya vimos entonces, como, jalar y convocar, desde el navegador, eh, digamos, estudios, ¿no? al gráfico, y también ya vimos, cómo, este, estar, eh, convocando, un estudio, sobre otro estudio, para que mostraran, información relacionada, al precio, al mismo tiempo, es decir, para economizar, el tamaño de la pantalla, allá, pero también ya vimos, cómo aplicarle un indicador, a otro indicador, ¿no? Cómo hacer un indicador, más complejo, o agregarle más funciones, hasta ahorita, ¿alguien tiene alguna duda, con esto, que estamos hablando? No te preocupes, este, alguna duda, con esto, que hemos, eh, viendo hasta ahorita, no, perfecto, vámonos, a la siguiente parte, que es, cómo convocar un indicador, bueno, ya viste, cómo convocar un indicador, utilizando el navigator, ya que estamos hablando, de agregar, eh, indicadores, y, ya viste también, cómo puedes, eh, agregar y quitar, otra forma de cambiar, por cierto, las propiedades, de los indicadores, es haciendo clic, sobre el indicador, sobre la línea, que despliega el indicador, puedo, cambiar las propiedades, oprimiendo propiedades, o puedo, con el botón contrario, estoy haciendo clic, pedir, que borre el indicador, o que borre toda la ventana de plano, o que me convoque la lista de indicadores, por si no le atino, al que quiero agarrar, voy a pedir, que me borre toda la ventana, tengo otra vez, el gráfico limpio, y, voy a ver otra forma, de agregar indicadores, otra forma, de agregar indicadores, es utilizando el botón, para agregar indicadores, este de aquí, que dice, indicadores, y vienen ordenados, en la parte superior, los que más reciente he usado, y en la parte inferior, ya ordenados, por los tipos, de indicadores que hay, de tendencia, por ejemplo, los promedios móviles, las bandas Bollinger, este, todos aquellos, que se utilizan, para la tendencia, los osciladores, MACD, este, el oscilador de MACD, el de Marker, no sé por qué, en osciladores aparece, Chimoku, pero, ahí lo pusieron, yo lo hubiera puesto, en tendencia, pero en fin, cosas de los programadores, los indicadores, relacionados con volumen, que ahorita vamos a hablar, del volumen, el volumen, lo puedes ver en tu gráfico, oprimiendo las teclas, control L, si te fijas, aparece en la parte inferior, unas barritas, estas barritas, son los indicadores, por cierto, si quieres comprimir, el tamaño del gráfico, para, ver más allá, de los límites, que normalmente te deja, lo que haces, es que tomas el mouse, lo pones en la parte superior, del área de precios, y lo jalas hacia abajo, y se comprimen los gráficos, o lo que es lo mismo, te enseña más, alrededor de, donde está la actividad normal, del precio, normalmente, por default, un gráfico, te muestra, el espacio, que ocupan los gráficos, de las velas, que tienes visibles, si yo hago un zoom out, si te fijas, me da más espacio, fíjate, por ejemplo, aquí el precio superior, es 104, y el precio inferior, es 92,34, si yo hago un zoom in, que por cierto, otra forma de hacer zoom in, las formas de hacer zoom in, son con estas lupitas, zoom in, significa que me voy a acercar, y esto es lo más grande, que puedo ver mis velas, y zoom out, es lo más lejos, que puedo poner mis velas, ¿vale? hay aparte de esto, si no quieres tener las velitas, en tu, en tu pantalla, lo que puedes, perdón, las lupitas en tu pantalla, lo que puedes hacer es, oprimir la tecla más, y se agranda la pantalla, si yo, ahí debería decir, tecla de sustracción, pero bueno, si yo oprimo menos, se aleja, ¿vale? entonces, con la tecla más, puedo, acercarme, con la tecla menos, puedo, hacer, alejarme, eh, otra, eh, forma, que puedo yo hacer, para cambiar el tamaño de las velas, es, colocando mi mouse, en la parte de abajo, donde están las fechas, y arrastrar, el gráfico, de un lado al otro, por ejemplo, si yo lo arrastro, hacia la derecha, me lo contrae, si yo lo arrastro, hacia la izquierda, me lo agranda, o sea, me hace el zoom in, ¿vale? entonces, ahí hay otra forma, de hacer las cosas, digamos, más rápida, ¿vale? Otra de las cosas, que puedes hacer, es cambiar el tipo de gráfico, MetaTrader, tiene varios tipos de gráfico, tiene tres básicamente, que es, el gráfico de velas, que es el que tienes ahorita, pero puedes pedir, gráfico de barras, que es exactamente, la misma información, nada más, que no cambia de color, bueno, en MetaTrader, si cambia de color, las dojis, puedes pedir, que te las pongan, de un color distinto, te las voy a poner, en el color, del gráfico de línea, que ahorita lo vamos a ver, y tiene las mismas, digamos, las mismas, funciones de información, en todo periodo, tienes, la apertura, el máximo mínimo, ¿no? como todos, y el cierre, que es, el que sale, hacia el lado derecho, si yo lo pido, en gráfico de, de velas, es apertura, máximo mínimo, igual, voy a alejarlo, para que no se confunda, con el volumen, y tengo, este, como se llama, el precio de cierre, si es alcista, la vela, es de un color, y si es bajista, es de otro color, dependiendo, de como lo haya programado, ahorita vamos a ver, como podemos hacer, esos cambios, nada más, antes te quiero enseñar, el otro tipo de gráfico, que puedes poner, que es el de línea, que es una línea, que conecta, todos los cierres, de precio, y la única, que está variando, pues es obviamente, la última punta, que es la que expresa, el tamaño actual, de la vela, por ejemplo, si me pongo un gráfico, de un minuto, veremos que cambia, de tamaño, de forma mucho más rápida, aquí no se nota mucho, porque tengo el gráfico, muy comprimido, como lo descomprimes, rápidamente, solo le das, doble clic, a la zona de precios, y automáticamente, se descomprime, queda como, queda en automático, está solo mostrando, el espacio, que tienes en la pantalla, entonces, te fijas, ya vimos varios trucos, aquí, vimos como, acercar y alejar, me voy a regresar, al gráfico de velas, puedo, alejar la cámara, digamos, hacer un zoom out, ver más velas, en la pantalla, o puedo ver, menos velas, al tamaño de velas, que me resulte, cómodo a mi vista, para, interpretar, lo que está pasando, pero que a la vez, me deje ver, suficiente histórico, para que no se me vayan, las soportes, y resistencias, que hay por detrás, no, y puedo, este, comprimir esto, por ejemplo, si yo quiero, y ahorita vamos a verlo, con más detalle, pero si yo quiero, por ejemplo, trazar un Fibonacci, ver dónde se acaba, si mi swing, de Fibonacci, es, justamente, en este nivel, y yo no quiero, este, yo quiero ver, dónde terminaría, por ejemplo, la extensión, del 127, tengo que, jalar hacia abajo, si quiero ver, el del 161, tengo que jalar, más hacia abajo, si me explico, por cierto, verás que en mi gráfico, en mi Fibonacci, no se ven, los precios, ahorita te enseño, cómo cambiar esto, a mí me acomoda, no ver todos los niveles, porque de repente, cuando, tienes un Fibonacci, muy chiquito, mientras más niveles tienes, pues más se montan, entre ellos, y prefiero, tener solo, algunos de referencia, y otros no, también te voy a enseñar, cómo ponerlo, cómo mostrarlos así, pero básicamente, esto es, ahorita vamos a ver, todo lo demás, ¿hay alguna duda, de lo que estamos viendo, hasta ahorita? no, vámonos con, bueno, si hay alguna duda, por ahí, escríbamela, y las vamos resolviendo, hay otra cosa, que puedo hacer, yo puedo, tener un espacio, a la derecha, para, darme una idea, de qué más podría estar pasando, se aplica con esto, que se llama, Chart Shift, cuando lo oprimo, automáticamente, me genera un espacio, a lo mejor, este no es el espacio ideal, para mí, yo quisiera variarlo, si te fijas, cuando oprimí, Chart Shift, apareció un triangulito, de color oscuro, en la parte superior, si yo este triangulito, lo aprieto, hacia, o lo recorro, hacia el lado derecho, se hace más pequeño, el espacio extra, que me da, si yo lo corro, hacia la izquierda, me da más espacio, vale, entonces, depende de tus preferencias, de lo que quieras, estar haciendo, el nivel ideal, donde lo puedes, estar soltando, la ventaja, es que lo puedes, ajustar, digámoslo así, ¿no? en el fondo, de la pantalla, hay, una rejilla, un grid, dicen los, americanos, que la puedes, llamar, y, digamos, convocar, y desconvocar, a, a placer, si tú oprimes, las teclas, control G, desaparece, y si estaba, desaparecido, aparece, vale, con control G, lo llamas, lo apareces, y lo desapareces, lo mismo, también, puedo yo ver, donde acaba, cada sesión, si yo oprimo, control Y, aparecen, estas líneas, punteadas, que son los separadores, de periodo, me voy, por ejemplo, a pasar a gráficos, de 30 minutos, esta fue la sesión, del día de ayer, aquí empieza, la de antier, aquí están varias, si yo me paso, cuatro horas, son las semanas, si me pongo en diario, son los meses, los periodos, que te separa, y si oprimo, control Y, otra vez, se desaparecen, vale, eso es básicamente, lo que tienes, en la posibilidad, de poner esas referencias, a mí, en lo personal, no me gusta, porque me hacen ruido, pero, si alguien quiere ponerlos, pues ya sabe, con control G, pones la rejilla, y con control Y, pones el, el separador de periodos, los puedes poner, los dos a la vez, o puedes poner ninguno, como a mí, me gusta normalmente, ¿no? Básicamente, esa es otra de las formas, que puedes organizar, ya vimos, como agregar, estoy tratando, de irme en orden, para no perder nada, como agrega, me estoy yendo, por los menús, ya vimos, como cambiar, los tipos de gráfico, ya vimos, como acercarnos, y alejarnos, a el auto scroll, normalmente, este siempre lo tienes, por default, presionado, si lo tienes presionado, lo que va a hacer, es que cada vez, que el precio cambie, te va a mostrar, la última vela, si yo quiero ver, velas atrás, que está pasando, da un problema, y es, si te fijas, por cierto, para ver velas más atrás, lo que hago es, coloco el mouse, en un espacio en blanco, del gráfico, en un espacio sin velas, y lo arrastro, pero si te fijas, como que se me regresa, mientras más se mueva el precio, menos me deja ver atrás, entonces, lo que tengo que hacer es, quitarle el auto scroll, y entonces, ya puedo ver, perfectamente, lo que hubo atrás, en el precio, si te fijas, ya puedo ver así, que pasó más atrás, y si quiero ver, lo último, que está pasando, en el precio, si lo quiero correr, de manera rápida, oprimo la tecla fin, y me deja ver, la última vela, otra forma, de hacerlo es, pulsando el auto scroll, el auto scroll, perdón, pulsando el shift, que lo que hace es, pues mostrarme, el espacio de separación, otra forma, de hacerlo, es, reactivando el auto scroll, en cuanto cambie el precio, cualquiera de estas dos, me va, si está pulsada, me va a mostrar, la última vela, vale, ya vimos, de alguna manera, incidental, que con este menú, puedo cambiar, los time frames, si quiero ver, el gráfico de un minuto, si quiero ver, el gráfico de cinco minutos, de quince, de treinta, de una hora, de cuatro horas, de diario, de semanal, y de mensual, ojo, que hay algunos brokers, que tienen problemas, en el feed, en algunos instrumentos, del mensual, y si lo oprimes, se te traba, ojo con eso, nada más, vale, pero básicamente, esto es, lo que puedes estar, haciendo, no, por cierto, aquí yo estoy mostrándote, el gráfico este, a pantalla completa, pero también lo puedo tener, a un tamaño distinto, haciendo doble clic, sobre su menú superior, sobre su barra superior, puedo maximizarlo, y, pulsando, justamente a la altura, de los menús, oprimir, el botón, de restaurar, de Windows, de restaurar ventana, lo puedo tener, y lo puedo cambiar, de tamaño, a como yo desee, también puedo tener, tantos gráficos, yo desee, en la pantalla, lo de los periodos, como es, es muy fácil, voy a volver, a amplificar la pantalla, el gráfico, para que se vea más claro, si te fijas, en esta parte de aquí, tengo, un minuto, cinco minutos, quince minutos, treinta minutos, una hora, cuatro horas, diario, semanal, mensual, y por si estos, no te fueran suficientes, también lo puedes cambiar, el time frame, utilizando este botón de aquí, que dice periodos, y ahí me aparece, una lista desplegable, es la del relojito, aparece una lista desplegable, con todos los, time frames posibles, estos son los de default, más adelante, te voy a enseñar, a poner, periodos, o time frames, se llaman, en inglés, que no están, incluidos en esta lista, para que los puedas estudiar, hay mucha gente, que se quejaba, de MetaTrader, que no te dejaba ver, otros time frames distintos, te voy a enseñar, cómo poderlos ver, hasta ahorita, alguna duda, con lo de los periodos, no, no, todo claro, bueno, estos son los de default, y al rato, vamos a ver, cómo se cambian, ya viendo esto, dice, la MT4, no libera la pantalla, como FXCM, o sea, que puedas mover, los gráficos, sin deformarlos, si también, puedes, cambiar eso, en la parte de opciones, bueno, le das con el botón contrario, y aparece propiedades, o simplemente, oprimes F8, ah, perdón, que el programa, que con el que estoy trabajando, para hacer algunas anotaciones, este, me lo impide mostrar, pero, con F8, también lo podrías convocar, pero, si no, con el botón contrario, el menú propiedades, o si no, eh, bueno, vamos a dejarlo así, el menú propiedades, y te va a aparecer la ventana, de propiedades del gráfico, aquí es donde puedes cambiar, el, el, todas las cosas, que tiene que ver, como se ve el gráfico, los colores, de las distintas partes, del gráfico, por ejemplo, fíjate que aquí dice, negro, blanco, gris clarito, lima, lima, negro, blanco, lima, etcétera, no, hay algunos, que ya vienen, preestablecidos, por ejemplo, puedo mostrar la pantalla, amarillo sobre negro, entonces me cambia los colores, me hace varios cambios a la vez, para eso sirve este esquema, o puedo poner la pantalla, como si fuera, ilustración del libro, fondo blanco, y colores negros, no, y me cambia esos colores, o puedo yo, hacer los cambios directamente, por ejemplo, a mí, no me apetece, que las velas alcistas, sean blancas, sino que las quiero verdes, o azules, bueno, le pongo un azul, y automáticamente, ahí me deja ver, cómo se ve, pero a lo que iba, es decir, aquí lo que quiero mostrarte, es que puedes cambiar los colores, en esta sección, otras opciones, que puedes cambiar, puedes cambiarle, el hecho, de que te aparezca, la información, de open, high, low, close, que es esta, que se ve aquí, a mí por ejemplo, no me acomoda, que se vea, entonces la puedo quitar, y si le doy a aceptar, ya me pone los cambios, a como lo he dejado, tengo la pantalla blanca, con las velas de otros colores, y, este, ya no me aparece, el open, high, low, close, vuelvo otra vez, propiedades, puedo yo pedir, por ejemplo, una cosa que a mí, se me hace muy útil, sobre todo cuando estoy operando, en time frames cortos, ahorita llego con tu duda, de lo de, que se pueda cambiar, el tamaño del gráfico, este, puedo yo pedir, que me muestre, la línea de ask, del precio, los gráficos, en metatrader, son gráficos, de precio bit, bit es el precio, al que tú puedes vender, ask es el precio, al que tú puedes comprar, los gráficos, en metatrader, son bit, pero puedo pedirle, que me muestre, donde está, el precio ask, me voy a acercar, a gráficos de un minuto, para que se vea, digamos, un poco más, clara esta diferencia, porque si tengo el gráfico, muy comprimido, las líneas, acaban funcionando, no, si te fijas, aquí yo puedo ver, el precio ask, cuando yo estoy, en un mercado, muy enralecido, que está muy chiquito, de tamaño, esta división, esta separación, entre el precio, bid y ask, se hace, más grande, aparece más grande, no es que se separen, más en números, pips, se separan más, porque el gráfico, es más grande, vamos a ponerlo, de esta manera, fíjate, que mientras más grande, tengo yo, mis velas, es decir, mientras menos, distancia, hay entre el máximo, de la vela, y el mínimo, de la vela, que aparece, en la pantalla, pues obviamente, más amplia, son las proporciones, que me presenta, de precio, en el escalado, entonces, puedo notar, mejor el ask, entonces, a mí me sirve, ese de referencia, para poder, poner, el tema, me dice, cómo ponías, los dos precios, si, te regresas, es en propiedades, y aquí le dices, muéstrame, el, show, ask line, si lo palomeo, se activa, si lo despalomeo, se desactiva, lo mismo, que te mostré, de la rejilla, y del, del separador, de periodos, que lo hicimos, con teclas, también lo puedes activar, y desactivar, desde aquí, los volúmenes, que los convoqué, con control L, también, los puedo, convocar, y desconvocar, desde aquí, y, la descripción, de objetos, ahorita vamos a, a ver, que es la descripción, de objetos, voy a poner, un objeto, en la pantalla, porque no lo puedo, amplificar, quien sabe, pero bueno, la descripción, del objeto, es que, cuando yo me coloque, sobre el objeto, me diga, que hay, básicamente, me parece, que por ahí, va el asunto, bueno, ahorita vamos, con los objetos, también, puedo yo pedir, que la, la gráfica, se, deje de estar, actualizando, se haga, perdón, se deje de estar, actualizando, se, desconecte, del fit, de precios actuales, y, también, que, se haga, el espacio, este, de separación, al lado derecho, no, en fin, todas estas, proporciones, ahora, la pregunta, que me decían, de que para que no se deforme, el gráfico, yo puedo pedirle, que me muestre, un tamaño fijo, por ejemplo, yo quiero ver, el gráfico, en 50 pips, estoy viendo, el yendo, es 50 pips, sería, una distancia, de, 50, entre, este precio, que es el máximo, que tengo ahorita, puesto, y el mínimo, esto, significaría, que aquí, la tendría, que tener, en 37 exactos, esto, hace, que, tenga yo, la escala, fija, entonces, si el precio, se sale, de este, de este nivel, automáticamente, me va a desaparecer, y yo, con las flechas, arriba o abajo, cambio, la posición, de todos los, de todas las velas, vale, con las, izquierda y derecha, me regreso, o me adelanto, si le quito, el, el auto scroll, el que se recorre, al final, automáticamente, cada vez que cambie, el precio, ya puedo estar, moviendo así, el gráfico, vale, y para aquellos, que les gusta, lo vegan, también pueden fijar, el uno a uno, me voy otra vez, a propiedades, perdón, le fijo el uno a uno, y ahí me fija, un, un recorrido, esto es equivalente, a, si estuvieras, bueno, puedo hacer más chica la pantalla, eso sí, al si estuvieras tú, manejando, digamos, en papel milimétrico, el comportamiento, de los gráficos, vale, dudas, preguntas, comentarios, no, no, perfecto, ya que tenemos esto, yo la verdad, es que yo recomiendo, para que no se te pierda, el precio de repente, de vista, sobre todo, si vas a estar, nada más monitoreando, y no haciendo, cálculos, en este momento, que lo dejes siempre, como por default, viene, sin escala fija, para que el precio, se escale, en cuanto aparezca nueva, o más vieja información, les decía yo, de, el volumen, también le puedes cambiar, el, color, para que no te genere, confusión, les estaba seguro, que no se podía liberar, la pantalla, bueno, pues ya ves, que si se puede, yo te recomiendo, que cuando uses volumen, lo utilices, con un color, que contraste, a, los extremos, de tus velas, para que no se confundan, por cierto, otra cosa, que puedes hacer, es pedirle, que el gráfico, esté adelante, o atrás, voy a ver, eh, de explicártelo, en este momento, voy a poner una línea, en la, que hice, quien sabe, voy a poner una línea, en la pantalla, déjame cambiar, el esquema, a un esquema, de verde, sobre negro, para, que resalten, los colores, que tengo aquí, por cierto, todos los gráficos, puedes cambiarles, el color, todos los elementos, no solamente al gráfico, sino a los elementos, que pongas, puedes cambiarles el color, ahorita nos vamos, con los elementos, nada más, lo que quiero es explicar, lo que es tener, en el fondo la gráfica, o en el frente de la gráfica, voy a poner, te voy a tener que mostrar, esta parte, forzosamente, voy a poner una línea, extremadamente gruesa, para que se note la diferencia, fíjate como, la línea, de horizontal, que tengo aquí, está por detrás, de los precios, ¿cómo lo sé? porque si yo me acerco, puedo ver, que las velas, no tapan, pero no son tapadas, por la línea, y esto puede resultar, un elemento cómodo, ¿no? sobre todo, si yo tengo muchas líneas, de repente, me puede, generar confusión, ¿dónde es que, terminó el precio, en tal periodo, porque la línea, me lo está tapando? pero hay veces, que lo que yo quiero, es precisamente, ver que el precio, se subyugue, digamos, a lo que está haciendo, el gráfico, por ejemplo, si tú dibujas, unas bandas de Bollinger, voy a agregar, un indicador, que ya habíamos visto, que se agregaba por acá, yo, quiero que, el indicador, le voy a poner, una línea, más o menos, gruesa, que el indicador, este, vea yo, cuando, curve, por ejemplo, ¿no? yo quiero estar consciente, cuando el indicador, curvea, y si tengo el gráfico encima, o cuando el indicador, por ejemplo, hace un nuevo máximo, aquí, si yo tengo el precio, si te fijas, en esta configuración, no llego a verlo bien, puedo yo pedirle, al gráfico, que se muestre, por encima, o que al contrario, ahorita está por encima, el gráfico de precios, por encima del indicador, puedo yo pedirle, que al contrario, que sea al revés, y entonces, ahí es donde, si yo le quito, esta posibilidad, de chart on foreground, foreground, lo que hace, es que, ahora si, ya, los elementos gráficos, tapan las velas, y entonces, le estoy privilegiando, la información, visual, al indicador, voy a volver, a poner la línea, para, hacer, más obvio esto, si te fijas, como ahora, ya mi línea, tapa, a las velas, entonces, para eso, para eso, te sirve, esta última opción, y con eso, ya vimos, todas las opciones, prácticamente, que tiene, como se llama, el gráfico, disponible, dudas, preguntas, comentarios, hasta aquí, no, no, vámonos, entonces, con otro menú, ya vimos, estos dos menús, de aquí, ya que los, vimos, déjame, tratar de, mostrarte, con ellos, como agregar, y quitar información, ya que, no me es indispensable, que esté en la pantalla, porque ya los usamos, para, para explicarte, este es el estándar, decíamos, ah bueno, lo que dice, primero, me coloco, sobre alguno, de los botones, del menú, que quiero modificar, su contenido, pulso el botón, contrario, y me aparece, este menú, emergente, me aparece, el mismo menú, para todos, aquí, puedo decirle, cuáles quiero, que se vean, si lo despalomeo, deja de verse, si te fijas, desapareció, uso cualquier otro botón, le doy, clic en el botón contrario, lo vuelvo a palomear, y reaparece, si viste, y, si le doy, en Customize, en Personalizar, me aparece, esta ventanita, hay dos secciones, te fijas, una que dice, Available, o sea, disponibles, y, seleccionados, y tengo un par de botones, uno que apunta, hacia la izquierda, otro que apunta, hacia la derecha, si yo selecciono algo, del menú, de la derecha, y lo, le pulso, Remove, o sea, lo paso a la izquierda, no lo pierdo, simplemente lo cambio, a, ya no seleccionado, digamos, que yo nunca aplico, esto de, o sea, nunca cambio, el que la, vela se esté, actualizando, y que la vela, que la gráfica, esté, con un periodo, en blanco, en su principio, puedo yo quitarlos, y ya me aparece, más chico el menú, si te fijas, eficientizo ahí el espacio, o yo nunca cambio, yo siempre uso velas, y nada más que velas, otra vez, con el botón contrario, sobre el botón, que yo quiera, pero, moverle su contenido, y le digo, customizar, puedo yo regresar estos, a lo que tenía, y quitar los que no quiero, por ejemplo, yo nunca cambio, el tipo de gráfico, por ejemplo, pues bueno, puedo hacer esto, entonces ya no me aparecen, la idea es, que quites, los que no ocupas, y dejes solo los que si ocupas, lo mismo, puedo quitar esto, por ejemplo, y ahí, ahorrar espacio, ¿no? el de periodicidad, el de los time frames, lo puedo quitar, y entonces ya puedo, subir esta aquí arriba, y los dos, oye, pero que se me sale, de la pantalla, ¿qué pasa? te enseña, hasta donde puedas ver, entonces, vamos a explicar, qué es lo que se puede hacer, con esto, para, quitarlo lo más rápido posible, en este menú, vamos a ver, qué funciones hay, en este menú, voy a minimizar, minimizar, perdón, restaurar, el tamaño del gráfico, te decía, tú puedes ver, con MetaTrader, tantos gráficos, como quieras, al mismo tiempo, y la verdad es que, cuando yo digo, puedes ver tantos, cuando quieras, lo digo literalmente, como es tan eficiente, en el uso, del procesador, de tu computadora, MetaTrader, puedes tener literalmente, un montón, de, de, gráficos, corriendo al mismo tiempo, en la pantalla, y MetaTrader, corriendo tan ligerito, casi como, como si tuviera solo uno, digo casi, porque si le ocupa más proceso, pero, a veces es imperceptible, la diferencia, puedo yo poner, por ahí, más gráficos, como agrego un gráfico, tengo, dos opciones, una, este botoncito de aquí, que es el gráfico, con la símbolo más, que dice nueva gráfica, lo presiono, y me da las opciones, a elegir, oye, Wanda, tiene muchos más pares, del que habías estado, del que se ven aquí, en tu gráfico, porque tu plataforma, no te deja ver más gráficos, no es que la plataforma, no los deje ver, es que los tengo ocultos, para verlos, para visualizarlos, voy a tener que adelantarme, con este del Market Wash, en el Market Wash, si te fijas, tengo, los pares, que tenía, en el mismo menú, de ver, gráficos, y si le veo a Forex, me veo exactamente, los mismos, pero puedo ver más, como veo más, con el botón contrario, en la rejilla de precios, que por cierto, esta, para aquellos, que les gusta, estar monitoreando, los precios, de distintos pares, sin, estar, este, viendo el gráfico, sobre todo, si tienes buena memoria, yo casi no uso esto, porque, si no lo veo visualmente, no, no me dice nada, el número, porque no recuerdo, los niveles, muy fácilmente, mi memoria, de corto plazo, es malísima, este, si tú, haces, clic, en el botón contrario, y, le pones, el botón, mostrar todos, automáticamente, me aparece, todo el montonal, de pares, que hay disponibles, inclusive, también, este, el oro y la plata, y en los distintos, cruces, es decir, te muestra, todo lo que el broker, ofrece, y también, hay formas, de ordenarlos, no, los puedo ordenar, por grupos, todo lo que tiene que ver, con forex, puedo pedir, que me quite, uno de esos subgrupos, puedo generar, un nuevo subgrupo, puedo ordenarlos, de distintas maneras, de esta forma, ahorita, ahorita vamos a ver, cómo haces esto, puedo yo pedirle, que me muestre, los símbolos, y puedo, desactivar, un símbolo, por default, y dejar, entonces, un grupo de símbolos, que a mí me interesen, o puedo activarlos, y trabajar con eso, por ejemplo, yo quiero tener un símbolo, yo solo voy a trabajar, con lo que tenga que ver, con el dólar, todo lo que no tenga que ver, con el dólar, lo voy a desactivar, y todo lo que tenga que ver, con el dólar, lo voy a dejar activado, este lo dejo activado, lo quito, lo quito, y así, supongamos, que ya lo tengo listo, para no ocupar, mucho tiempo con esto, bueno, déjame, déjame hacer otra forma, para hacerlo más fácil, en símbolos, vamos a esconder todos, me voy a quedar con los mínimos, tengo estos dos, otra vez, me voy a symbols, voy a activar los que quiero, así es más fácil, porque son tantos, que es más fácil, activar los que quiero, que desactivar los que no quiero, entonces, el dólar australiano lo quiero, el euro dólar, lo teníamos ya, este, el franco dólar, no, porque ese es con dólar primero, la libra dólar, lo quiero, lo que hago, es que lo estoy, generando, el dólar neozelandés, con respecto al dólar americano, aquí está, el dólar, hongkones, no, porque es al revés, el dólar canadiense, todos los que tienen que ver, con dólar obviamente, digamos que, esos son todos los que quiero, no, entonces, estos son mis pares favoritos, ahí ya los tengo puestos, y puedo guardar, yo con esto, un set, este set, que tengo en la pantalla, le puedo poner nombre, y allá le pongo, por ejemplo, yo quiero que este sea, favoritos, entonces, cuando yo le doy aquí, contrario, en sets, ya me aparece, también mi set de favoritos, entonces puedo yo pasarme, a los de forex, o a mis favoritos, dudas, preguntas, comentarios, no, bueno, otra cosa, mucha gente dice, oye, MetaTrader no tiene, gráficos de tics, si, si tiene gráficos de tics, no los tiene, para que los estés viendo siempre, pero si los tienes, para de default, por lo menos, pero si tiene gráfico de tics, que lo puedes estar viendo ahí, entonces, yo puedo tener, por ejemplo, el dólar neozelandés, en la gráfica, y voy a aprovechar, para mostrarte, como cambiar, rápidamente de par, con una configuración, que tengas en la pantalla, simplemente agarro el par, lo arrastro, y lo suelto, oye, eso como para que me sirve, ahorita vas a ver, de hecho, es una de las funciones, relativamente, cómodas, eh, yo puedo estar viendo, un gráfico, digamos, de cinco minutos, pensemos que yo, estoy haciendo scalping, tengo un gráfico, de cinco minutos, déjame, déjame pedir, que me ponga, la última vela, yo tengo el gráfico, de cinco minutos, déjame quitarle, el volumen, tengo el gráfico, de cinco minutos, lo tengo en mi pantalla, y tengo, el gráfico de tics, entonces, yo puedo estar, viendo, el comportamiento, digamos, más cercano, del gráfico, de la vela, puedo esto, ensancharlo, tanto como yo quiera, y me enseña, mientras más, me enseña más, más, eh, pasado, ¿qué son los tics? mucha gente se pregunta, ¿qué es un gráfico de tics? cada vez que el precio cambia, te muestra, este, un nuevo, una nueva línea, eh, o el último salto de precio, ¿no? eso es básicamente, un gráfico de tics, cuando yo ya junto, los tics, en periodos de tiempo, tengo, lo que se ve aquí, instalado, por ejemplo, aquí son todos los tics, que ha habido, en, cada cinco minutos, ahora, los tipos de elementos gráficos, los lineales, tienes, la línea vertical, que es para separar periodos, por ejemplo, quiero ver, quiero remarcar, los periodos, en esta forma, ver dónde están, las fechas y horas, en esos niveles, y no perderlos de vista, de esta manera, quiero correrlos, y estar viendo dónde están, de esta manera, lo puedo hacer, selecciono, siempre que quiero mover algo, lo selecciono, haciendo doble clic, a menos de que le haya especificado, que quiero que sea, en un solo clic, y ahorita te voy a enseñar, cómo se hace eso, hay, un botón, que se llama, opciones, te fijas, estaba aquí, donde te aparece, esto es para controlar, todo lo que hace MetaTrader, y muy rápidamente, lo vamos a ver, eventos, qué eventos, pueden hacer sonar, a MetaTrader, y si no quieres que suene, le quitas esto, bueno, obviamente en el server, todo lo que tiene que ver, con la información, del contacto con el broker, y, te acuerdas que decía, que esta plataforma, permite enviar, el feed de precios, de tu broker, a otros programas, que permitan aceptar, feeds de precios externos, con esto lo haces, lo activas, y con esto, te permite, estar mandando, el feed de precios, de, viene la ayuda, donde te suelta, los feed de precios, todo esto, ahí está, también, puedes tú, viene ahí una sección de ayuda, para exportar, el feed de precios, etc, ahí lo puedes hacer, también puedes tú, si de repente, tu proveedor de internet, te ha puesto proxy, y necesitas activarlo, pues entonces aquí, lo vas a activar, y ya le pones, las configuraciones, para eso, no, este, en fin, todo lo que tenga que ver, con este tipo de cosas, desde aquí, lo puedes cambiar, en los gráficos, todo lo que tiene que ver, con lo que aparece, en los gráficos, por ejemplo, lo que habíamos visto, que queríamos que apareciera, por default, y la otra cosa es, el, hay un consejo, por ahí que dan, si tú de repente, tienes, muchos gráficos, o muchos indicadores técnicos, y se te hace lento, el MetaTrader, una forma de, aligerarle la carga, a la computadora, es, reducir el número, de barras, en el gráfico, en el tema de, la siguiente pestaña, objetos, puedes pedir, que, te muestre, las propiedades del objeto, luego de haberlo creado, por ejemplo, yo voy a trazar una línea, después de que la trazo, le puedo pedir que, me muestre, esta ventaña, que es la de propiedades, y entonces, si yo cada línea, que voy a trazar, voy a cambiar el color, probablemente, me convenga, tener esta opción activada, si no, lo voy a cambiar, lo que más me conviene, es como está normalmente, ¿no? que, es, despalomeada, y entonces, dibujo yo la línea, la termina de trazar, y cuando, por cierto, para dibujar una línea, voy a irme más atrás, para los más nuevos, selecciono el objeto gráfico, selecciono el punto de origen, donde quiero trazar el objeto gráfico, pulso el clic izquierdo, o el clic de activación de cosas, de tu mouse, porque hay solo los que pueden cambiarlo, eso es propiedad de Windows, y lo empiezo a arrastrar, sin soltar el botón, hasta donde lo quiero dejar, suelto el botón, y automáticamente, me queda, la línea de atrasada, la línea, la puedo hacer, como está esta, con una extensión, es decir, que se siga dibujando, más allá, de donde dejé la extensión, o puedo yo, pedir que, la deje cortada, hasta donde dejé de hacer el trazo, para hacer esto, hago doble clic, para seleccionar la línea, pulso sobre la línea, en cualquier parte, con el botón contrario, le pido, que me enseñe, las propiedades, de la línea de tendencia, que es el elemento, que acabo de dibujar, y ahí, puedo yo, una poner nombre, tu viste, que cuando use el expert advisor, de la controladora, a la línea, le puse el nombre de stop loss, puedes ponerle nombres, a los elementos gráficos, y el nombre, te sirve una, para que tú, lo puedas identificar, y otra, te sirve, para que puedas, permitirle, a los expert advisors, y a los indicadores técnicos, que los identifique, para quitarle la extensión, le puedo yo pedir, que me ponga, o me quite, el rey, por ejemplo, el rey es esa extensión, si yo se la despalomeo, me la va a dejar, marcada, hasta esta zona, oye, a mi me choca, que cuando estoy usando, el metatrader, al día siguiente, tengo que andar borrando, las líneas del día anterior, porque opero, en time frames muy cortos, y las líneas que dejo, me estorban, para el día siguiente, bueno, lo que puedes hacer es, seleccionas la línea, para seleccionar una línea, insisto, toca donde está la línea, dice por acá, la mala noticia, es que debo reconocer, que me creé un experto, en metatrader, y ahora acepto, que no, la buena es que siempre, quiero aprender exactamente, este, para extender una línea, seleccionas la línea, oprimes la tecla shift, que es con la que, pones las mayúsculas, en tu teclado, y sobre la última parte, arrastras la línea, sin cambiar, si te fijas, yo estoy moviendo el mouse, y no se cambia la forma de la línea, nada más se extiende, lo mismo puedo hacer, con el límite inferior, si ves, lo va a dejar justo, en donde quede mi mouse, aquí se ve más claro, agarro, selecciono donde está, y va a quedar justo, donde quede mi mouse, esto, esto por ejemplo, es muy cómodo, si estás, trazando triángulos, de Elliot, para, sacar la medida, del impulso del triángulo, el trust measurement, de, le estoy destrozando el inglés, pero bueno, en fin, este, la medida del impulso del triángulo, o la medida de confianza, de tu triángulo, que debería haber sido, medida de impulso, pero en fin, este, la puedes, dejar así muy bien, así ya colocas tu mouse, justo donde estaba, el origen de la onda A, y ya con eso tienes, precisamente, para la, la, que no coincide con ella, el término, y puedes medir exactamente, el tamaño, y no calculado ahí, más o menos, bueno, ahí están, dos funciones, la otra función, que puedes hacer con los elementos gráficos, si tú, seleccionas una línea, oprimes la tecla, control, una línea, o cualquier otro elemento gráfico, todos estos son elementos gráficos, oprimos la tecla control, y arrastro, hacia afuera, de la línea, es decir, donde no hay línea, la, el elemento, tengo un elemento idéntico, y entonces puedo con eso, trazar canales, de forma mucho más eficientes, y no tengo que hacerlo, como se hacen las plataformas, que no te dejan hacer eso, ¿no? de origen a final, lo pones en la proyección, y luego vuelves a trazar el canal, ¿vale? entonces, así es como duplicas los elementos, y lo puedes duplicar, cuantas veces tú quieras, ¿vale? esta misma función, la puedes aplicar, tanto la de, la que te mostré, de, este, extender una línea, como de, duplicar en cualquiera de los elementos gráficos, vamos a seguirnos con los elementos gráficos, por ejemplo, tienes el elemento gráfico, bueno, ya vimos el de horizontal, vertical, el de línea, a, el de horizontal nada más, aclarar, que tú puedes ponerlo, directamente, en un precio específico, por ejemplo, yo quiero tener el, 19, 64, 19, 65 cerrado, puedo poner, propiedades de, la línea horizontal, me voy, a parámetros, y ahí le pongo, el 19, 65 exacto, ¿vale? y entonces ya quedó justamente, el 19, 65, y no tengo que andar media hora, calculándole el tamaño, MetaTrader, tiene una función, que se llama, la de, imán, que lo que hace, es que cuando tú dejas, una línea, o un elemento gráfico, lo suficientemente cerca, de una, de, de, de un nivel, de una velita, se ajusta a ese nivel de velita, eso también lo puedes controlar, desde el menudo, opciones, antes lo teníamos, como un imán afuera, luego lo quitaron, y lo reaparecieron, en el menú de opciones, y es aquí, en esto que se llama, Magnet Sensitivity, si yo dejo, puedo pedirle, que el rango de sensibilidad, sea, a 20 pips, entonces si yo, a 20 píxeles, píxeles es el punto mínimo, que reconoce tu pantalla, si yo por ejemplo, trazo esta línea, y la dejo, así de alejada, yo espero que ya, en el rango de píxeles, quede como para poderla, pegar, si estás, cuando la suelto, automáticamente me la pego, si a ti te molesta, que se te estén reajustando, las líneas, y lo quieres quitar, no debes mandar, un email a MetaTrader, para que te lo quiten, no, lo que tienes que hacer es, meterte a opciones, porque el otro día, me encontré ese post, y poner cero, y entonces, ya no va a haber imán, donde lo pongas, es donde quedó, y ya no se te brinca, vale, esto es cómodo, por ejemplo, para cuando quieres manejar, niveles de Fibonacci, exactamente, niveles, por ejemplo, los Fibonacci Extensions, para medir las proyecciones, de los triángulos, o algo así, dudas, preguntas, comentarios sobre esto, no, opciones, vamos a seguir con las opciones, seleccionar el objeto, después de su creación, bueno, normalmente, voy a palomear, voy a poner, normalmente como está, normalmente yo escribo un objeto, y no queda seleccionado, si lo quiero seleccionar, tengo que oprimir, doble clic sobre él, pero si yo quiero, que quede seleccionado, todos los objetos, que yo dibuje, puedo pedirle en opciones, que seleccione el objeto, después de su creación, lo suelto, y entonces automáticamente, queda seleccionado, vale, para eso es esa función, en opciones, vamos con la siguiente pestaña, Trade, alguien me preguntaba por ahí, ¿cómo se le hace, para que no te esté, molestando, la, la pantalla, de, advertencia, de la operación, cuando estás usando, el módulo, de One Click Trading, cuando no quieres, que funcione, One Click Trading, es decir, cuando no quieres, meter operaciones, de forma, de un solo clic, en la pantalla, o cuando quieres, por ejemplo, cerrar una operación, utilizando, cierres parciales, tienes que desactivar, el One Click Trading, y los desactivas así, con opciones, despalomeando, el One Click Trading, siempre que lo deselecciones, cuando lo vuelvas a seleccionar, te va a aparecer, esta pantalla, donde te advierten, que aunque no quieras, y le das clic, al botón de compra, se va a meter la compra, y no hay Dios, que te quite esa compra, ¿no? se puede hacer con opciones, vamos a acabar, con el menú de opciones, primero, bueno, ya vimos todas las funcionalidades, del objeto, ya vimos las funcionalidades, del trade, si yo quiero, que el símbolo, por default, sea el último, que estuve, perdón, sea el del gráfico, que estoy viendo, es en automático, si yo quiero, siempre meter operaciones, en un solo símbolo, le puedes poner, por default, y le dices, cual quieres, si yo quiero, utilizar el, operar, solamente en el último, que he utilizado, pongo este, yo te recomiendo, que lo dejes en automático, para que solo el gráfico, que estés viendo, sea el que operes, si yo quiero, un tamaño, fijo, de operaciones, puedo ponérselo, en default, el tamaño fijo, por ejemplo, un lote, o si yo quiero, que se acuerde, del último tamaño, de operación, le pongo, el last use it, el último usado, y, la desviación, la desviación, cuánto, puedo dejar yo, que el precio, corra, para que, en la operación, de todos modos, se entre, y no me hago, un record, por ejemplo, o un cambio de precio, le puedo decir, que, me lo deje, a, un pips, dos pips, tres pips, cinco pips, diez pips, en fin, acuérdate que, en los de cinco dígitos, los pips, son, la unidad mínima, que maneja el gráfico, entonces, si tienes aquí, cinco dígitos, cinco pips, son, medio pip, en realidad, no, pensando que el pip, es el diez milésimo, de unidad, vale, entonces, este es el que tienes, de default, o el último, que habías dejado programado, yo puedo ponerlo, en default cinco, por ejemplo, y aceptar, quiere decir que, si en lo que mando la orden, hay un cambio de precios, el broker, ya no va, a, a marcarme error, en la apertura de la operación, sino que simplemente, me va a dejar, el que le he indicado yo, ¿no? Básicamente, es eso, de, ah, para los expert advisors, aquí vienen todos los, por default, permitir que los expert advisors, utilicen, este, o se activen, bueno, pues aquí lo pones, desactivar expert advisors, cuando la cuenta haya cambiado, es que, el expert advisor, solo quiero en esta, que es una demo, pero si me cambio a la real, ya no los quiero, pues ahí lo puedes poner, o al revés, ¿no? Ahí lo puedes poner, entonces, habilitar los expert advisors, cuando los profiles cambien, el profile, ya te enseñé que es, cuando cambie la configuración, de tus gráficos, ya no aplique los expert advisors, lo puedes pedir, pedir, permitir que el expert advisor opere, aquí está, a lo mejor me gustan las funcionalidades, del cálculo, de las líneas, pero no que me meta las operaciones, pues si, le quito ese peligro, todo lo que tiene que ver, con meter operaciones, no lo va a hacer, pero lo demás, si va a funcionar, pedir confirmación manual, cuando llegue el momento, de meter una compra, en vez de comprar, me va a decir, oye, hay una posibilidad de compra, ¿quieres comprar? y ya me va a dar, me va a dar chance, de usarlo, estábamos en línea, ya lo vimos, el canal equidistante, que lo que hace, es que, te maneja, un canal, que puedes modificar, para trazarlo, digamos, como canal, de origen, ¿no? eso es básicamente, lo que hace, pero que perfectamente, se puede manejar, como dos líneas, de igual manera, de bien, yo de hecho, normalmente no lo uso, yo utilizo las líneas, el otro, el Fibonacci, el retroceso de Fibonacci, los retrocesos de Fibonacci, lo que, para, todo esto es, todos los elementos gráficos, tienen uno, dos, o tres puntos, o más, pero vamos, tienen una serie de puntos, que debes definir, y los haces, precisamente, arrastrando, y soltando, entonces, te pones de origen, a término del movimiento, y con esto, mides, el tamaño del retroceso, ahí vienen, los niveles de Fibonacci, y, el, el tiempo, las líneas de ciclo, lo que hace, es que, me marca una línea, cada ciertas evoluciones, por ejemplo, y aquí hay que entrar, a la teoría, de las, de los ciclos, en la teoría, de los ciclos, dice que, los ciclos, tienden, a repetirse, entonces, por ejemplo, aquí estoy moviendo, desde el centro, y así muevo el elemento, puedo yo tener, o puedo yo comparar, por ejemplo, el ciclo, por aquí, y eventualmente, suele ser rutinario, no, no, puede ser, de máximos a máximos, de máximos a mínimos, y ahí, ya es todo, no te diría, son niveles, donde el precio, es susceptible, de cambiar de precio, cerca de esas zonas, es susceptible, de cambiar de precio, como vamos, vemos muy bien, perfecto, vámonos con el siguiente, entonces, este fue, la herramienta de ciclos, todas, les puedes cambiar, el color, las mismas cosas, que hemos visto, las podemos ver, con todos, es exactamente lo mismo, el, el, el tenedor de andrew, tienes tres puntos, que marcar, en este, lo que haces, es que, pones y sueltas, el primer punto, clic, y marca el segundo punto, clic, y marca el tercer punto, y te marca el tenedor de andrew, y una vez, que ya está dibujado, puedes modificarlo, lo que dice el tenedor de andrew, o la teoría del tenedor de andrew, es que, la línea del centro, eventualmente, si la tendencia no cambia, se va a tocar, entonces, es un objetivo, entonces, el precio, tendría a ir a bajar, a tocar el tenedor de andrew, no, la línea del centro, el tenedor de andrew, hay otras plataformas, que, muestran divisiones, del tenedor de andrew, líneas intermedias, este no lo maneja, y creo que, al menos no por default, y ahorita vamos a ver, si se puede agregar, no, no tiene para manejarlo, nada más le puedes cambiar el color, y se ha entrado, ni modo, este es así, y se acabó, que es como originalmente, por cierto, se había lanzado, puede que haya, por ahí, este, algún script, o algún, sobre todo, tendría que ser un script, las cosas que solo se ejecutan una vez, son con scripts, puede que haya un script, de un tenedor avanzado, y si no, puede que, este, puedas programarlo, y sea algo interesante, los objetos estos, de, de círculos, parábolas, todo esto, tienen dos propiedades, la primera, bueno, trazas los niveles, para la, el óvalo, puedes pedir que te ponga, el relleno, o que no te lo ponga, no sé, a lo mejor, por el tamaño del punto, no se ve, pero, voy a ponerlo más grueso, por cierto, cuando tú, haces más gruesa, una figura, ya no puedes cambiarle, el tipo de línea, si lo tienes en lo más delgado, si puedes cambiar, el tipo de línea, tienes, son cinco o seis niveles, de línea, cinco niveles de, cinco tipos de línea, voy a ponerlo más grueso, ahí está, ¿no? si te fijas, si le quito, el que lo dibuje, como objeto de fondo, ya no se ve, el relleno, si quiero que me ponga, el relleno, le pido que me lo ponga, como fondo, y entonces, se ve, el relleno, ¿vale? eso es básicamente, la idea, para seleccionar un objeto, dale click, a veces, en el mero centro, funciona, pero a veces, es más fácil, sobre todo estos, que son objetos, que tienen, dos dimensiones, lo más fácil, es darle, sobre, la orillita, siguiente objeto, el triángulo, un punto, dos puntos, tres puntos, y queda el triángulo, puesto, por ejemplo, para los que usan, el thread armónico, supone que por ahí, debe haber, un triángulo, y luego, el otro, hacen el cálculo, del garli, y a partir de ahí, trazan el siguiente triángulo, ¿no? y ahí queda, el, la formación, la mariposa, el vampiro, lo que sea, ¿no? el murciélago, perdón, lo que sea, y con el cuadro, es exactamente, la misma historia, por ejemplo, para las ventanitas de precio, ahí lo tienes, puedes pedir, que solo sea, el contorno, y también, como con cualquier otro elemento, todos los que te he mostrado, puedes pedir, que se vean, o no se vean, en distintos time frames, vale, aquí no se ve, pero como le dejé, en el mensual, seguramente, en el mensual, se ve ver ahí, una, cochinerita de rectángulo, aquí en, periodicidad, este, creo que en cuatro horas, también se lo puse, ¿no? Bueno, vamos a ponernos, el mensual, que ahí se veía, periodicidad, mensual, y no se ve, por el tamaño, pero seguramente, que ahí está, vale, dudas, preguntas, comentarios, hasta ahorita, si hay un objeto, que no encuentras, desde aquí, lo puedes localizar, y lo puedes estar borrando, o puedes seleccionar varios a la vez, ah, no puedes, ahí está, puedes seleccionar varios a la vez, y delete, perdón, no suprimir, delete, el botón delete, y ya queda, ¿no? Y ahora cerrar, dudas, preguntas, hasta ahorita, no, todo bien, canal de Fibonacci, lo mismo, nada más que te lanza, paralelo, al nivel, de tu, de tu canal, te lanza, en proporciones de Fibonacci, que le puedes cambiar, paralelas, ¿no? Entonces, así es como lo puedes tener, otro, este, perdón, aquí lo borro, el delete, del botón de propiedades, es para los niveles, de este, el Fibonacci Arc, aquí se ve, muy, muy abierto, pero si yo comprimo, el gráfico, debo ver el radio, mucho más concentrado, ah, déjame, déjame volverlo a trazar, en un time frame más bajo, voy a bajar, a una periodicidad, de, fíjate como no tengo, el menú de periodicidad, pero puedo seguir, cambiando de time frames, y si no quise hacerlo, con el contextual, también, desde aquí, se debe poder ver, espérame, periodicidad, ahorita te digo, dónde está, aquí está, en charts, periodicidad, todo, todo lo que te estoy mostrando, se puede ver, eh, continuando con más, en el tema este, de, el, la, estábamos, con el arco, perdón, se me había ido el avión, en el arco, igual, origen, final, y queda, no, híjole, aquí se ven enormes, pero, tiene que haber una forma, por la cual, los está marcando, tan amplios, tac, escala, vamos a bajar la escala, aquí lo que pasa, es que, eh, eh, las escalas se utilizan, ah, las escalas se utilizan, este, hay que entender, que, el, el, el gráfico, como tal, y este era un debate, que yo tenía, este, muchísimo, por ejemplo, para la técnica de Gant, te dicen, las líneas de 45 grados, y si yo pongo un compás, en la pantalla, tal vez una línea, de 45 grados, se ve así, pero si yo encancho, la gra, eh, si yo hago las velas, más, más anchas, la línea se ve, mucho más acostada, no, mucho más aplanada, llegando al punto, que si yo comprimo, mucho el gráfico, puedo llegar a ver, por ejemplo, voy a unir, estos dos puntos, aquí veo una línea, que es, relativamente vertical, y si yo, agrando, pues se ve, bastante menos vertical, no, depende del ángulo, que haya, entre los puntos, donde estoy trazando, el, el, el objeto, entonces, eh, lo que haces, con, con la escala, es precisamente, fijar, cuantos pixeles, por cuantos, este, eh, que proporción, va a tener entre precio, y, eh, desempeño de precio, no, o recorrido de precio, hay alguna opción, para crear nuevos objetos, no, hasta donde yo sé, no, podrías crear, eh, algún objeto, haciendo un script, y valiéndote, de, eh, la reutilización, de los objetos, que ya existen, como, que objeto, te gustaría tener, polígonos, cosas así, me parece, que tendrías, que estar combinando, este, calculando, los, los giros en gradientes, creo que debe ser, este, de, de varios triángulos, para poderlo tener, pero no, no, no hay una forma, de crear nuevos objetos, este, que se pueda incluir, o puedes utilizar líneas, ah, pues si, a lo mejor sería mucho más fácil, no, utilizar líneas, trazar una línea guía, le pones su nombre, y automáticamente, el script, que la identifique, y le, y traza el, el objeto, no hay de otra, no hay de otra más que esa, eh, que más, hay, el canal de Fibonacci, que es exactamente lo mismo, el abanico, perdón, de Fibonacci, el abanico de GAN, que, originalmente viene, con escala, pero que le puedes tú, modificar la escala, eh, está, eh, las líneas de GAN, que es una línea que te la lanza, a 45 grados, con el escalado que tiene, ojo con eso, y aquí volvemos a la misma situación, no, este, una escala de, ya si la modificas, ya, ya cambia del asunto, no, o sea, ahí ya, ya es otra cosa, no, pero las líneas de GAN, originalmente, si las trazas como van, lo que quieres es que, solita él calcule, el grado de los 45, proporcionando la relación de precio con tiempo, eh, como lo hace MetaTrader, me parece que debe ser, calculando los pips, por, este, por, como se llama, por periodo de tiempo, ese es el escalado, entonces, si yo quiero, por ejemplo, a ver si mi teoría es correcta, si yo le pongo 100 pips, debería mostrarla al doble del escalado, efectivamente, es el número de pips por tiempo, que, nada más, ahí hacen una introducción, muy rápida, sobre el tema de, de, GAN, este, para eso sirven los números mágicos de GAN, para saber cuál es el escalado que le tienes que dar, continuando con más, el tema de, eh, la desviación estándar, esa se calcula, con la, digamos así, con la desviación que tiene, desviación estadísticamente, es que tanto en un grupo de, 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 objetos, vamos a decirlo así, en un conjunto, que tanto se desvían, los valores de ese grupo, entonces aquí, pues son los precios, por ejemplo, de cierre, de, las velas, del tamaño, del tramo, que dura, mi trazo original, ¿no? que lo puedo extender también, pero solo me calcula, el tramo, del trazo, y entonces, a una desviación estándar, me coloca este canal, pero le puedo cambiar las desviaciones estándar, por ejemplo, lo puedo hacer, a dos desviaciones, y es mucho más ancho el canal, ¿por qué? porque permite desviaciones más grandes, ¿se me explicó? desviaciones, por ejemplo, si yo tengo, a una serie de alumnos, de kinder, digamos, y todos tienen cinco años, bueno, pues, la desviación estándar, sería, en qué porcentaje puede cambiarse, por ejemplo, el 1% adicional, entonces, si alguien tuviera, una, una edad, 5% adicional, entra dentro de ese grupo, ¿se me explicó? calculas el promedio, y, el porcentaje de desviación, y así es como lo terminas, ese es el mismo principio, por el cual funcionan las Bollinger Band, las desviaciones, de, el 1%, por ejemplo, la otra, es el tamaño de, perdón, es el objeto este, de la línea de regresión lineal, y entonces, te sirve para marcar la tendencia, por ahí alguien me preguntaba, de un indicador, que pudiera servir, para la tendencia, este te podría servir, entonces, aquí lo que te interesa, es ver, la tendencia que hay, en este, en este movimiento, aquí lo que hace es, este, fijas, aquí ya no, no está preguntándome, de dónde a dónde quiero la línea, si no, me está preguntando, ya no me deja mover, el contorno de la línea, sino que me está, me está preguntando, eh, nada más, las velas, para poder marcar, las desviaciones, y la otra es, eh, la línea de, de, de grado, de ángulo, a la proporción que tienes, puedes tú sacar, ah, no es cierto, esto es, eh, te saca, te dice, cuál es el grado, para que tú puedas ver, cuál es más inclinado, por ejemplo, cuál retroceso, fue más, eh, inclinado, ah, pues puedo comparar, yo, de máximos a mínimos, de los periodos de retroceso, y será, bueno, pues este tuvo un retroceso, de, un, un ángulo de 27 grados, y este de aquí, bueno, si otro se con otra, puedo ver, que fue más empinado, no, porque tengo, 34 grados, vale, para convertir, el gráfico, a, range bar, fijas, en estas últimas versiones, de MetaTrader 4, no, 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 no conozco a ningún expert, que haga eso, pero seguramente, si lo buscas en Google, y alguien, alguien ya lo debe haber programado, y por ahí aparecería, vale, y ya para terminar, vamos con el elemento gráfico, más interesante, si te acuerdas, toda la controladora, había puesto yo, las etiquetas, en vez de utilizar, por ejemplo, una línea de precio, las, las etiquetas de precio, para poder, eh, marcar los niveles de, eh, compra programada, o venta programada, este, ¿por qué lo hice? porque, tú puedes dibujar varias, es el único elemento gráfico, donde puedes dibujar varias, y bueno, aparte que tiene la ventaja, de que te muestra el precio, donde las soltaste, puedes poner varias, y te las va a borrar, con un solo clic, borrar todas estas, y no importa, si están seleccionadas, si no están seleccionadas, y no afecta, a otros elementos gráficos, por eso es que, me gustaron, las etiquetas, y por eso es que las uso, porque cuando tú te vas, dejas de operar, si tienes varias, líneas programadas, este, y dejas órdenes programadas, eventualmente, cuando se abriera la plataforma, el día siguiente, podrían ejecutarse, si se cumplen, las condiciones que tenían, entonces, para evitar eso, antes de irte, simplemente dices, bórrame todas las, eh, eh, y ya están, por cierto, si tú dibujas una etiqueta, y quieres cambiarle de lado, no tienes que redibujarla, nada más, te vas a propiedades, en parámetros, el 5 lo cambias por 6, o si dices 6, lo cambias por 5, y cambia de lado, por si te estaba estorbando, y con esto, terminamos la parte, de, este, las etiquetas, me falta, mostrarte, los elementos gráficos, me falta, mostrarte ahora, como se hace un time frame, que no existe, en MetaTrader, este es un time frame, vamos a bajarnos, por ejemplo, tú sabes, voy a volver a poner, la, 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 la ventana de periodos, tú sabes, que, eh, MetaTrader, tiene estos periodos, y se acabó, pero yo utilizo, gráficos, de, 6 minutos, no quiero de 5, no quiero de 15, quiero de 6 minutos, ¿cómo le hago? bueno, el procedimiento, es muy sencillo, uno que puedes utilizar, eh, prácticamente, ya como tienes, porque, la, la computadora, porque, MetaTrader, perdón, instalado, porque viene, en, los scripts, de default, es, el siguiente procedimiento, yo abro, un gráfico, este, en el que deseo ver, el múltiplo, por ejemplo, si quiero ver un gráfico, de 6 minutos, abro el gráfico, de un minuto, y después de ahí, me voy a poner, en el navegador, y aquí, viene uno que dice, eh, periodo, 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 ¿vale? lo arrastro, y lo suelto, sobre el gráfico, y me va a preguntar, por cuánto quiero multiplicar, el periodo, bueno, si este es de un minuto, yo quiero ver gráficos, de 6 minutos, aquí le pongo 6, ¿vale? y le doy a aceptar, y dices, uy, valiente asunto, no funcionó, pero todavía no acabo, lo que hace este script, es, estar mandando la información, y multiplicándola, o agrupándola, en paquetes, de 6 periodos, o vamos, 6 velas de estas, me las va a poner, en un solo paquete, si tú te fijas, en el menú, File, viene la opción, de, abrir offline, significa, abrir las gráficas, que no tienen, feed automático, de precio, al menos, no por MetaTrader, le abres el offline, y te va a dar, una lista, de las gráficas offline, ahí busco, la gráfica, del euro, en el periodo, que yo creé, es, del USD, C, ZK, a ese dólar, contra, no sé qué checo, este, USD, CZK, y ahí viene ahora ya, el gráfico de 6 periodos, fíjate que es el único, que viene con gráfico, de 6 minutos, M6, le digo, que este es el que quiero abrir, y voilà, ya tengo un gráfico, de 6 periodos, el problema es que, no cambia el precio, está fijo, hay otra forma de hacerlo, para que te actualice el precio, cierro este, agrego un indicador, que te lo puedes bajar, ahí de la plataforma de MetaTrader, que se llama, donde están mis indicadores, insert, indicators, custom, se llama, P4L, period con, F7, abre las propiedades, de un expert advisor, si lo tienes conectado, F8, sirve para, abrir, el short setup, pero que te digo, por el programita este, que tengo aquí, para ver las teclas, no lo deja, abrir, F9, A, F9, abre una nueva orden, la pantalla para, para colocar una nueva orden, pero que también, por este programa, no me lo deja, perdón, F10, abre la ventana de precios, esta es una ventanita, que caray, que no lo deja, F10, donde está, y no, no, pues sabes que, voy a cerrar esto, ahorita lo abro, F10, abre la ventana de precios, esta es la ventana de precios, le puedes cambiar, la configuración, le puedes pedir, que te ponga más datos, el máximo y el mínimo, del día, bueno, del periodo, no es del día, del día, este, la hora, del último cambio, o sea, cuando fue la última vez, que cambió el, el precio, los colores, también se los puedes cambiar, aquí en propiedades, y el tamaño de letra, el fondo, por ejemplo, que sea blanco, el tamaño de letra, el tipo de letra, es taoma, puedes pedir, que sea, arial, o lo que quieras, este, el tamaño, no sé por qué, ah, custom size, lo activas aquí, y le das el tamaño, ok, y ahí está, nada más lo tienes que configurar, en un tamaño, de donde se pueda ver, y ya queda, ah, y el tamaño, el color de la letra, también hay que cambiárselo, para que se vea aquí, pero bueno, en fin, todo esto lo puedes configurar, aquí está, este, en el foreground, le vas a poner, por ejemplo, negro, para que se vea las letras, y ya quedó, es lo mismo que te pasa, cuando cambias el color, y le dejas el foreground, este, del mismo color del background, en el gráfico, no vas a ver los precios, básicamente es esto, y ahí tienes tú, este, todo lo que hay, para este F10, luego, vámonos con las siguientes, F11, cambia el gráfico, a pantalla completa, eso ya lo habíamos visto, solo te deja la pura barra de menú, todo lo demás, es información del gráfico, muy cómodo, cuando tienes, muchas gráficas, y poco espacio para leer, este, F12, desplace el gráfico, a la izquierda, ahí se nota, bueno, ahorita cuando lo tengo, con el auto scroll, ya de rápido se hizo, pero vamos, y si estás en un modo de prueba, F12, te muestra, el siguiente tick, si la tienes pausada, F12, te muestra, el siguiente tick, perdón, F5, Shift F5, te cambia, al perfil anterior, ah, hay una cosa, que no hemos visto, y son los templates, hasta ahorita, solo hemos visto, los, los perfiles, pero no los templates, que tal, que yo siempre, que me conecto, que abro una gráfica nueva, quiero ver una gráfica, este, con un promedio móvil puesto, pues lo que puedo hacer es, le pongo el, o un indicador, X, por ejemplo, el, el indicador de, donde estaban los indicadores, aquí, este, ah, no, que están, antes, antes aquí estaba también, para agregar los indicadores, y lo quitaron, pero antes te digo, metatología de 13, este, digamos que quiero yo, meterle el indicador, de Bill Williams, de, el alligator, de ley, no, eh, que es esto, como que, mi puntería con el mouse, está fallando, pero en fin, bueno, el MACD, para no tardarme, siempre que abro un gráfico nuevo, quiero ver esto del MACD, si yo abro un gráfico nuevo, no voy a ver el MACD, si no lo tengo así programado, pero si le agrego, a, el, perfil, que por aquí debe venir el template, perdón, si aquí no aparece el template, tampoco ya no aparece aquí el template, uuuh, que cosas, bueno, el template, lo puedes ver aquí en charts, templates, lo puedo salvar, como un template, y le pongo, gráfica con MACD, vale, entonces, si yo abro un nuevo gráfico, no me aparece el MACD, pero ya no me tardo, porque simplemente, le pido que me muestre, el template, gráfico, template, le pido que me muestre, el MACD, gráfica con MACD, donde está, gráfica con MACD, 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 gráfica MACD, y automáticamente, me pone, el indicador de MACD, como lo tenía, si yo dejo elementos, visibles, también me los salva, de tal manera, que los templates, sirven también, para, eh, guardar, por ejemplo, las líneas de tendencia, y todo eso en su lugar, puedo yo tener un template base, y después cambiar, mi auto time frame, y complementar, en el auto time frame, lo que quiera ver, vale, se entiende, la, la, el uso, la aplicación, de los templates, y cuál es la diferencia, entre los templates, y lo que es, este, los profiles, profiles, es que te guarda, el set de gráficos, con la información, que tienen los gráficos, y el template, te guarda, eh, la configuración, de sólo un gráfico, no de todos los gráficos, ahora si, ya quedó más claro, otra, otra cosa, hay veces, que tú tienes, las líneas de tendencia, y la idea, y la estrategia, y la apuesta, y de repente, como tienes, varias gráficas, en la pantalla, se te va, y dices, esta chancha en buy, y la cierras, y dices, oh dios, ya perdí mi análisis, no te preocupes, pensando en eso, MetaTrader, hizo esta carpeta, que se llama delete, y bueno, pues todas las, este, aparecen aquí, entonces, la vuelves a abrir, y ya queda, automáticamente colocada, vale, y, creo que ahora si, ya te enseñé, absolutamente, todo lo que había, el editor, ya lo habíamos visto, las opciones, ya lo habíamos visto, la ayuda, ya lo vimos, bueno, y aquí vienen los links, para abrir las páginas de internet, y descargas, de los distintos, este, elementos, también viene, del MQL5, este, el sitio, aquí es donde te vas a dar de alta, para poder tener clave, para poder estar, este, como se llama, eh, dando señales, y recibiendo señales, vale, y con esto terminamos el curso, todo,